El Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade realizó hoy una prueba a las máquinas de votaciones que se utilizarán en las elecciones especiales del próximo 14 de mayo, donde se someterá a referéndum la modernización del Estadio de los Dolphins. Sí, y Daniel Benítez ha recopilado información que va a compartir ahora con nosotros. Adelante. Sí, muchas gracias. La cuenta regresiva para que los ciudadanos de Miami-Dade determinen si habrá o no renovación del Estadio de los Dolphins comenzó hoy con una prueba a las máquinas de votaciones. Todavía con el fantasma de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre del pasado año, donde el Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade recibió una fuerte crítica por la demora en el procesamiento de los votos, hoy en esta institución se preparan para que el 14 de mayo venidero los electores que decidan ejercer el sufragio no sufran tanto. Estamos emitiendo boletas utilizando un patrón predeterminado y al final vamos a confirmar que el equipo está procesando las boletas adecuadamente. En estas elecciones especiales de mayo 14, los ciudadanos de Miami-Dade tendrán la oportunidad de aprobar o no la modernización del Sun Life Estadion, un proyecto del cual mucho se ha discutido. No nos engañemos que esto no va a beneficiar a los Dolphins y al señor Ross, esto sí los va a beneficiar, ellos sí van a ganar más dinero con esto. Según el acuerdo al que llegaron el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, y los representantes del equipo de fútbol, de aprobarse el referéndum, el condado entregaría al conjunto 289 millones en 26 años, con penalidades que ascienden hasta los 120 millones si no traen grandes eventos a la ciudad. La franquicia acordó también renunciar al dinero del condado si no se adjudica el estadio de Miami Garden, el Super Bowl 50 o 51, la razón de todo este proceso electoral que tendrá un costo superior a los 4 millones de dólares y que será sufragado por los Dolphins. Pero lógicamente, para que se concrete esa negociación, será fundamental el sí de los contribuyentes el próximo día 14 de mayo. Para América Noticias, Daniel Benítez.